¿Qué diablos crees que estás haciendo? Es nuestro plan, deshacernos de mi hermana ¿Qué están haciendo? Nada mi amor, estaba preguntando a la otra hermana que de donde estabas Porque tu mamá habló, porque te quieres felicitar por tu cumpleaños Ay mira que extraño, si apenas acabo de hablar con ella Ay hermana, pero ya sabes como está medio senil y se le olvidan las cosas Entonces mejor márcale tú para darle gusto Tienes razón, es mejor que vuelva a marcarle antes de que empiece la fiesta Ah, hoy voy a tener que darles una noticia ¿Qué te va mi amor? ¿Me la saludas mucho? Te quiero mi amor Bueno, pero ¿qué carajos te pasa? Si te ven poniendo veneno aquí, ¿qué crees que va a pasar? Nos quedamos sin un peso Mira, ¿sabes qué? Al diablo el cuidado Yo ya quiero estar contigo Sí, yo también mi amor Pero tenemos que concentrarnos en el dinero de Fernanda, ¿ok? Tenemos que deshacernos de ella Sí, mi amor, tú no te preocupes, tú sabes que yo haría lo que fuera por ti Este plato es solo para ella Le puse suficiente veneno como para 20 personas Excelente Antes de que se sienta a comer, asegúrate de que tú se lo pongas Mi contacto me dijo que esto ni de broma va a salir en la autopsia Ay, eres tan sexy cuando hablas así ¿Qué fue eso? ¿Qué estás haciendo aquí, Gloria? ¿Nos estás espiando? No, no, yo solo venía a echarle un ojo a la comida Pero vuelvo más tarde Gracias por ayudarnos con la decoración Les quedó muy bonito Ay, qué bueno que no veste Le agradezco mucho, muchas gracias ¿Sí? Necesito hablar con usted Sí, Gloria Con permiso ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Necesito hablar con usted A solas ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Podríamos ir a la recámara? Necesito decirle algo Amor, qué buena que te encuentre ¿Necesitas algo? No encuentro las copas finas ¿Sabes dónde están? Te lo he dicho diez mil veces, amor Están en la escena de fondo Voy por ellas, yo lo soluciono Gracias, mi amor Ahorita gloria No sé qué viste O oíste Pero estás equivocada No me quiera ver la cara de tonta Sé muy bien lo que usted y esa mujer Tratan de hacer con la patrona Y no lo voy a permitir A ver, Gloria Esto no tiene por qué ser así Tú y yo podemos llegar a un acuerdo En el que los beneficiemos los dos Y sobre todo tú ¿De qué está hablando? Pues, digamos que a mí no se me olvida Que tu hijo está en el hospital Quiero pensar que tú tampoco te olvidas de eso Y que es muy difícil Esto de no tener dinero para el tratamiento De mi hijo no hable Bueno, ya Todo te lo tomo de mi personal Mira Aquí está mi promesa Si tú Te mantienes calmarita Y dejas que la patrona se den en paz En toda tu miserable vida Jamás te vas a tener que preocupar Por dinero ¿Cómo ves? ¿Qué clase de persona cree que soy? Yo nunca haría algo así Entonces me estás diciendo Que te preocupa más salvar a una persona Que a tu hijo Y que esta persona ni siquiera Se preocupa por tus problemas Listo Aquí están Por favor, amor Grábate en la cabeza ¿En dónde van? No vuelve a pasar, mi vida Gracias Con permiso Ahora sí ¿En qué Nos quedamos? No, patrona Ya lo pude resolver yo sola ¿De veras? Bien Pero mira Si eres referente con lo de tu hijo No tienes por qué preocuparte ¿Cómo dice? Que tú eres parte de nuestra familia Para eso estamos Para apoyarnos Mira Nosotros vamos a ver la manera de De poderlo solucionar ¿Sale? No te preocupes Patrona Patrona ¿Te viste? Y bien Quiero agradecerles a todos De que estén aquí En la celebración de mi cumpleaños Un año más de vida Un año más, un año menos Bueno Quiero brindar En honor A mi amado esposo Y a mi querida hermana Que son las personas que más he amado en este mundo Salud por eso Bueno, bueno, bueno Todo muy bonito y todo Pero yo ya traigo hambre, comamos, ¿no? Es hora ya, come mi amor, por favor No me gusta que te me alpases, chiquito Sí, ya, ya es hora Uy, qué delicioso es ser esto Ay, no Está muy fría Le cambio el plato, patrona Ay, sí, Gloria, por favor, muchas gracias No, 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 no Aquí déjaselo, mi amor, por favor Uy, hasta me quemó, no, 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 está buenísimo así Mi amor, ya come, te lo pareces, niña A mí me gusta la comida caliente Cállate y cómetela Ay, hermanita, estuve cocinando toda la mañana No seas así, aparte es tu favorita Cómetela Patrona Le llama otra vez su mamá para felicitarla ¡Ya! Que ya no te moleste, mi amor, es tu cumpleaños No me gusta que te estén molestando este día Ya no pases llamadas, por favor, ¿ok? Una disculpa, por favor Come, mi amor Amor ¿Por qué estás tan insistente de que me coman la sopa? ¿Qué? ¿Tienes miedo de que el veneno pierda su efecto? ¿Qué? ¿Qué pasó? Patrona, su hermana y su esposo tienen un amorío ¿Qué? Y no solo eso Planean envenenarla Puede ser posible Tenemos que hacer algo al respecto 911 Sí, por favor Una ambulancia Urgente Sí Calle Pavo Real 136 Sí Muchas gracias ¿Qué está pasando aquí, eh? La consecuencia de tus actos Gracias La decisión es tuya Firma Y te saldo la mitad de mi dinero O no firmes Y salva a tu dinero Ayúdala, por favor Se está muriendo Es tu hermana ¿En verdad vas a dejar que se muera? Por favor, ayúdala ¿Estás bien? ¿Estás bien? No seas así, por favor Haz algo Llama a una ambulancia Ambulancia Dios mío, Zango Por favor, ayúdala Es tu hermana No puedes hacer esto ¿Eh? No puedes ser tan fría Por favor Todo esto es un plan tuyo, ¿verdad? Todo esto es un plan tuyo, ¿verdad? Ayúdala ¿Sabes qué? Ella se lo buscó Listo, firmado ¿Estás bien? Gracias por firmarme el divorcio ¿Qué? Y por renunciar a mis bienes No Y por mi hermana Ni te preocupes Hace cinco minutos Gloria Le habló a la ambulancia Así que hazme el favor De retirarte de mi casa Y de mi vista ¿Cómo vas? Pero mi amor ¿Sabes, hermanita? Yo nunca te voy a abandonar Pero esta Nunca Te la voy a perdonar No te preocupes Que la ambulancia Ya venía en camino Gloria Quiero Recompensarte Por tu lealtad Y tu confianza De años Quiero cederte A lo que renunció mi marido Patrona Es muchísimo dinero No te preocupes Yo sé que Tú lo necesitas Para salvar a tu niño Gracias, patrona Gracias por estar conmigo